Información de último minuto, en este momento las autoridades del 6 CPC ofrecen un balance de la operación Gran Cacique Huaycaipuro. Eduard Pereira nos amplía. Así es, buenas tardes, gracias por el contacto informativo. Nosotros en este momento nos encontramos en la sede del 6 CPC ubicado en San Agustín, donde hace algunos minutos el vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz, almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, ofreció una declaración al pueblo venezolano con relación a la operación Gran Cacique Huaycaipuro. Esto fue lo que nos dijo. Veamos. Bueno, tenemos un trabajo permanente y directo, sobre todo luego de haber alcanzado la toma de todas las cárceles en Venezuela, hacia el plan de fortalecimiento del sistema penitenciario en su totalidad. Y luego de un arduo trabajo amplio, duradero, persistente, de inteligencia, realizado en esta oportunidad específica por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, y en combinación con los órganos de seguridad ciudadana, bueno, hemos venido dando fuertes golpes a la delincuencia. Es nuestro trabajo, a la protección del pueblo. Es la orden que nos da nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Un golpe directo a la delincuencia organizada en Venezuela, para negarle su accionar y poniendo a orden de la justicia al crimen. En esta oportunidad, en la zona de Tazajera, Estado de Aragua, la acción precisa y contundente del órgano de seguridad ciudadana, bajo la dirección del CICPC, y en coordinación con la Policía Nacional Bolivariana, la Dirección General de Inteligencia Militar, el SEBIN, la Policía del Estado de Aragua y la Guardia Nacional Bolivariana, bueno, luego de varias detenciones e investigaciones, logramos desmantelar una banda criminal del prófugo Alexander Lorca Salazar. Está en huida. Cédula 20, 265, 461. Pasa a la lista de los 10 más buscados. Inmediatamente. Eran 10. Quedaron 9. Ahora van 10 otra vez. Los 10 más buscados. Bueno, allí resultaron abatidos 6 individuos que hicieron armas contra la Fuerza Pública. Y la Fuerza Pública actuó apegada al artículo 55 de la Constitución. De manera pues que también hubo una gran incautación de material. Material de guerra. Material. 30 fusiles de guerra. Cuatro celulares. Seis panelas de droga, narcótico, cocaína. Una escopeta. 27 cargadores. Vehículos. Y más de 2.411 artuchos. Demunición. A ver destacar que nosotros hemos, de acuerdo ajustado al Plan Nacional de Bandas Criminales, 2023-2024, ya tenemos 355 bandas desmanteladas, apresados, a orden de la justicia, para proteger al pueblo, 567 armas incautadas, 1.048 detenidos, 132 vehículos recuperados. Igualmente, en procedimientos antidrogas, bueno, ya tenemos 716 kilos incautados en distintas operaciones realizadas con los órganos de seguridad ciudadana y la Fuerza Armada Nacional Bolivarial. A ver destacar, bueno, que mantenemos el desmantelamiento de toda estructura criminal que pretenda realizar actos delictivos. Tenga el nivel que tenga, la acción contundente de los órganos de seguridad ciudadana estará presente allí. En esta oportunidad, esta banda criminal pretendía realizar actos delictivos en el Estado de Aragua y desde allí dirigir acciones contra la paz del pueblo. Entre las acciones que tenían previstas, estaban el reclutamiento de delincuentes para alterar la paz y la tranquilidad, realizar ataques y sabotajes a infraestructura estratégica del Estado venezolano, ejecución de secuestros, de servicios públicos, tráfico de drogas y atentados a personalidades políticas y funcionarios públicos. Un grupo de estas armas incautadas provienen desde el exterior, fabricación polaca y de los Estados Unidos de Norteamérica. Al momento de la investigación que hemos realizado y de acuerdo a las investigaciones preliminares indican que estas armas que provienen del extranjero han sido ingresadas al país a través de la frontera con el vecino país Colombia. Con lo que hemos iniciado contacto, bueno, para coordinar capturas de individuos que se encuentren en el hermano país, estamos en contacto con autoridades colombianas a través de nuestra embajada venezolana, para coordinar acciones contra todos estos delitos transnacionales que proceden de la hermana república. Y también para dar con quienes estén involucrados en acciones desestabilizadoras, estén donde estén. Por parte también del elemento de la extrema derecha fascista, violenta, narco, paramilitar, que se conforman criminales reclutados para activar bandas de primera, segunda o tercera generación. Como ustedes saben, las bandas de primera generación son las que se mantienen en un territorio y actúan en una zona determinada. Las de segunda generación incorporan tráfico de droga y tratan de ampliar su accionar. Y las de tercera generación, bandas que se combinan con las de primera y segunda generación para alterar la paz, cometer sabotajes y atentar contra el gobierno constituido en cualquier país, de acuerdo, bueno, a las doctrinas internacionales de carácter delictivo, y que estudian el crimen a nivel mundial, para alcanzar estos objetivos políticos que van dirigidos precisamente en esta ocasión el paramilitarismo colombiano, por los narcoparamilitares del uribismo y del duquismo, y de la extrema derecha venezolana, que han intentado en repetidas ocasiones, intentar tomar el poder por la fuerza, violando la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y nuestras leyes. Recordemos que entre los años 2000 y 2006, allá en el país neogranadino, bueno, hubo una desactivación de todos esos grupos paramilitares y se crearon una serie de bandas criminales con esa desmovilización. Y muchos de esos grupos, denominados emergentes, han mantenido el sicariato y acciones criminales en territorio fronterizo. Allí destacan las águilas negras, los urabeños, los usugas, los paisas, los rastrojos. Todos estos relacionados con la extrema derecha fascista, esto es público inotorio y comunicacional. Se han mantenido en el tiempo como mafia y grupos sicariales al servicio de narcotráfico. Recordemos el asesinato del diputado electo revolucionario por el circuito número 2 de Caracas. Nuestro hermano Robert Serra y su asistente, María Herrera, fueron asesinados brutalmente en su residencia por seis antisociales pertenecientes a la banda paramilitar colombiana dirigida por el asesino a sueldo Leiber Padilla Mendoza, alias El Colombia. Recordemos la escalada conspirativa contra el mandato de nuestro comandante supremo Hugo Chávez desde que prácticamente asumió el mando de la presidencia. Y una gran escalada conspirativa por parte del gobierno de Estados Unidos, de Norteamérica y sus aliados, gobiernos, lacayos, empresarios, partido político, alineados con intereses de la extrema derecha que han sido financiados y adoctrinados y también han financiado y adoctrinados grupos y células terroristas que han atentado constantemente contra el pueblo, contra el Estado venezolano y nuestro gobierno electo popularmente, democráticamente. Recordemos que durante los años 2014, 2017, bueno, todos los hechos violentos evidenciando un plan conspirativo que involucró el uso de células paramilitares con la ayuda de residentes del vecino país que previamente fueron entrenados por grupos subversivos de extrema derecha como las Águilas Negras, repito, los Urabeños, los Rastrojos, las Autodefensas Unidas de Colombia y contratistas paramilitares norteamericanos quienes participaron junto a la extrema derecha violenta en diferentes acciones, todas fallidas, capturadas en Guarimba, las más llamadas Guarimba, fallidas y posteriormente en otros atentados contra la paz de la República. Ante estos hechos, en el año 2020 hemos venido trabajando por instrucciones precisas de nuestro comandante presidente para ejecutar operaciones cívicos, militares, policiales con mucha inteligencia y contrainteligencia con un despliegue arduo, permanente que día a día se alimenta del poder popular que día a día va trabajando de manera silenciosa pero contundente precisa para dar este tipo de golpes que estamos dando en este momento, para garantizar la protección y la paz del pueblo. Todas estas acciones no tienen otro objetivo sino desarticular todas estas bandas criminales para garantizar la paz desarticular grupos mercenarios grupos terroristas irregulares que sirven como herramienta para la materialización de planes desestabilizadores. Fíjense todo lo que hemos venido haciendo en el tiempo la desarticulación y desactivación completa del grupo estructurado de delincuencia organizada en la Cota 905 en la parroquia El Paraíso y Santa Rosalía municipio Libertador allí individuos abatidos como el Carlos Rebete Coqui también el grupo estructurado de violencia en La Vega con zonas de operación en toda esa zona donde estaba allí el líder Javier Guedes Bullones alias Mayella que es prófugo de la justicia venezolana y fue capturado en Colombia el grupo estructurado de violencia El Conejo abatido también en acciones policiales militares y operaba en los municipios Santos Michelena el grupo estructurado de violencia al tren de Inllano también donde gracias al accionar nosotros bueno desmantelamos totalmente y muchos se enfrentaron a la justicia como el Maloni abatido por fuerte enfrentamiento fuerte enfrentamiento con la fuerza de seguridad el extinto grupo estructurado de violencia que se autodenominaba el tren de Aragua desmantelado completamente en este sentido nosotros seguiremos recabando diversas evidencias que nos van a permitir dar con todo aquel que esté prófugo de la justicia e iremos paulatina progresivamente garantizando la paz total en todo el territorio nacional de estos individuos que usan el crimen como forma de vida allí la importancia de la denuncia de la denuncia que nosotros recibimos constantemente invito a la denuncia constante tanto de informaciones relacionadas con estas personas como sus colaboradores y las investigaciones avanzan de una manera importante que nos permite paulatinamente la captura de estos criminales de manera concluyente es importante saber que todos esos planes han sido orquestados por factores de la ultraderecha venezolana sobre todo este tipo de acciones con armas de fuego de guerra que no son otra cosa que para la desestabilización y estos factores de la ultraderecha venezolana que se subordinan a intereses extranjeros y también con la anuencia y participación de gobiernos extranjeros bueno precisamente en ese sentido durante todas estas acciones de la aplicación de la fuerza pública se ejecuta para la garantía de la soberanía y la paz nacional todas las líneas de investigación nos han permitido determinar que factores políticos de extrema derecha violenta dentro y fuera del país han intentado financiar bandas criminales a partir de estas orientaciones y a partir de entrenamiento de logística y financiamiento de grupos irregulares y paramilitares colombianos para conformar grupos estructurados de delincuencia organizada en zonas urbanas y suburbanas del territorio nacional pero gracias a la gran misión cuadrante de paz nosotros avanzamos de manera contundente y precisa para negar al crimen subacionar igualmente estos grupos intentan posicionarse territorio para construir estructuras fortificadas adquirir armas y artificios de guerra para tratar de controlar esas armas pero se enfrentan a la justicia venezolana se enfrentan a los órganos de seguridad ciudadana y tratan por supuesto también de contener de manera fallida los órganos de seguridad ciudadana pero ahí va ahí va nuestros cuerpos todos nuestros cuerpos avanzando con alto nivel de profesionalismo sin descanso para la garantía de la defensa del pueblo de la protección del pueblo y del cumplimiento de la ley por la seguridad ciudadana estos grupos también sirven de instrumentos para la ejecución de actos terroristas subversivos y delictivos cuyo único fin es intentar desestabilizar el gobierno nacional y al estado venezolano denunciamos que entre las acciones que han planeado contra la paz del pueblo venezolano están el terrorismo mediático empleando empresas de diversos medios incluyendo extranjeros y operadores políticos mediáticos fascistas también el terrorismo biológico alerta por supuesto la guerra económica las medidas coercitivas unilaterales y acciones delictivas desde el clan Uribe desde el clan López y sus socios que integran el tren de sanciones o los prófugos de la justicia venezolana de los apellidos Borges, López, Ledesma y otros intentando activar bandas criminales de diversas generaciones como ya lo explicamos para tratar de destruir al estado venezolano jamás podrán mantenemos un amplio despliegue y acciones ordenadas por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro enmarcadas en la operación Gran Cacique Huaycaipuru fase de choque contra bandas criminales terroristas para garantizar acciones de tranquilidad y protección y defensa de nuestro pueblo como garantía de paz por lo que se mantendrá de manera permanente en coordinación con el ministerio público y el tribunal supremo de justicia para lo cual se mantienen activas fiscalías y tribunales especializados en materia de lucha contra las drogas y materia de lucha contra el terrorismo para garantizar las penas máximas contenidas en nuestras leyes a todo aquel que utilice este tipo de armas y a todo aquel que realice todo este tipo de actividades criminales garantizaremos el cumplimiento de nuestras leyes para la protección de nuestro pueblo y de todos los venezolanos mantenemos el despliegue a nivel nacional en todo el territorio apalancados en la gran misión cuadrante de paz para el combate contra el narcotráfico contra la corrupción contra la delincuencia organizada transnacional venga de donde venga en coordinación con los países de la región como lo hemos venido haciendo y con organizaciones también como Interpol y Ameripol esta última recientemente nosotros incorporados para el trabajo para la lucha contra el crimen transnacional y garantizar de esta manera la protección del pueblo seguiremos avanzando mediante la aplicación de métodos y mecanismos de inteligencia y contrainteligencia sin descanso todos al unísono unidos bajo el mando directo de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro para garantizar la paz quiero también aprovechar esta oportunidad bueno para indicar como nosotros hemos venido garantizando una reducción del delito de manera estructural permanente para esta semana que ahorita vamos a pasar a la reunión de seguridad allí estaremos analizando como toda la semana bueno como se va moviendo las actividades que realizan estas personas inescrupulosas están en contra de las leyes y nosotros bueno trabajando para de manera con métodos científicos con mucha ética en profundo respeto a los derechos humanos en la protección de nuestro pueblo pero con mucha acción policial directa trabajo cívico militar policial porque la fuerza armada también nos apoya constantemente y estamos desplegados con las secretarías de seguridad ciudadanas en todo el territorio nacional bueno con los comandos de la zona operativa de defensa integral con toda la defatura direcciones comandos y de coordinaciones de los distintos cuerpos policiales avanzando también con las policías estadales y municipales bueno para la garantía de la paz y la protección de nuestro pueblo seguiremos avanzando por la garantía de la vida y la paz de todos los venezolanos muchas gracias bien amigos de venezolanas de televisión esto es parte de lo que se vive en la sede del 6CPC en San Agustín con este balance ofrecido por las autoridades venezolanas por relación a la operación Gran Cacique Huacaipuro nosotros con esta información retornamos contigo a los estudios adelante